¿Qué es el tema de Perú Contable? Es necesario aclarar que, por ejemplo, el control del activo fijo le corresponde a la empresa. El activo fijo en realidad viene a ser parte importante, pero no es algo único que existe, porque muchas veces yo para tener activos fijos y poder explotarlos no necesariamente tengo que atribuirme el derecho de propiedad, que es un concepto que emana del Código Civil para efectos de la normatividad del cumplimiento legal peruano. Y es necesario aclarar ello. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una empresa puede desarrollarse sin ningún tipo de problema y no tener la propiedad de ningún bien. Es más, todos sus bienes pueden ser alquilados. Noten ello. Yo no tengo, yo no tengo, soy propietario de ni siquiera una silla, pero los bienes yo los he alquilado. ¿Son parte de mi activo fijo? Depende, puede serlo. O sea, el análisis tributario tiene que ser lo más conciso posible y, sobre todo, en este aspecto tiene que tener bastante observancia de la calificación contable que se le dé al concepto del activo. El activo no es un concepto, vamos a decirle, legal. Es un concepto que es internacional y que va a determinar las características que se pueden tener para el control de algún tipo de elemento. ¿Qué viene a ser entonces el activo? El activo es un conjunto de recursos que tú controlas la generación de beneficios económicos futuros. Quiere decir que eventualmente tú explotas el activo fijo y esto te va a permitir tener beneficios. Por ejemplo, yo tengo una camioneta y esa camioneta ¿para qué te sirve? Me sirve para hacer publicidad. Con esa camioneta yo publicito el logo de mi empresa o mis productos. ¿Para qué me sirve? Tiene fines publicitarios. Es un activo fijo claro. Tiene un uso correspondiente y me va a permitir explotar la camioneta durante varios periodos. Pero o sea, la maquinaria, o sea, ¿cómo recuperas la inversión? Vía depreciación. Entonces, ahí viene el conflicto con SUNAT. SUNAT muchos contribuyentes les ha venido reparando el tema de los gastos administrativos y gastos de ventas. Todo aquel que tiene varios expedientes en curso nos comprende y nos va a dar la razón respecto a las notificaciones y requerimientos que les ha venido enviando la SUNAT. En la cual le dicen, señor contribuyente, yo quiero que me des una información del detalle de estos gastos administrativos o gastos de ventas. ¿A dónde corresponden? ¿Por qué los envió a gastos? Y muchas veces cuando el contribuyente presenta la carga aprobatoria correspondiente, SUNAT le dice, mira, para nosotros este conjunto de gastos no debiste deducirlos al 100%, sino debiste cargarlo como el costo del activo fijo. Ahí viene el problema principal del contribuyente. El contribuyente tiene que poder tener la asesoría tributaria correspondiente que le permita demostrar que en realidad esas inversiones, erogaciones o pagos no tienen la condición de un activo fijo. ¿Por qué? Para que sea activo fijo tiene que cumplir determinados requisitos y características que están emanados de la normatividad financiera contable para ser más directo en función de la NIC 16. Es la NIC 16 la que te va a la pauta y que te va a permitir definir cuándo un conjunto de erogaciones califican como costo de un activo fijo y cuándo no cumplen esa condición. Ha ocurrido en la casuística diferentes tipos de situaciones que hemos nosotros podido advertir y que hemos podido comentar en diferentes partes del Perú también, con la invitación que hemos tenido en Perú Contable y a través de diferentes entidades. Por ejemplo, yo tengo una embarcación pesquera, soy una empresa pesquera. Esa empresa pesquera se encarga de recoger el producto hidrobiológico, potas, pescados, crustáceos, mariscos, entre otros. Pero ahora yo he decidido implementar una cámara frigorífica dentro de esa embarcación pesquera, una cámara frigorífica de última tecnología y he tenido que recurrir y hacer pagos para la contratación de la instalación y también para la estructura misma de esa cámara frigorífica. Entonces, ¿cuánto te costó? Me ha costado 40 mil soles, 40 mil dólares. ¿Es costo del activo o es un gasto corriente? ¿Es un gasto de reacomodación, de reacondicionamiento o es el costo de una mejora del activo fijo? Y debería activarse a la cuenta contable 33. Son ese tipo de situaciones que tienen que tenerse en cuenta y ahí la casuística es enorme. Por ejemplo, en el escenario que nosotros le hemos señalado, del caso de esta embarcación pesquera, al tratarse de un tipo de conjunto de recursos que evidentemente incrementa en el rendimiento estándar del costo de la embarcación, es evidente que debería figurar como una mejora o como costo del activo y activarse y se puede recuperar vía depreciación. Eso dentro del marco de lo que previde también inclusive la propia ley del impuesto a la renta. No hay ningún divorcio con lo tributario, con lo tributario y lo contable. En ese sentido, entonces el control del activo fijo es bastante vital. ¿Por qué? Porque puede ser que al contrario, sea un conjunto de desembolsos que únicamente tienen el propósito de mantener el acondicionamiento o la posición del activo preexistente y que no se activen y se envíen directamente como gastos. Esto, al momento de nosotros enfrentar la fiscalización tributaria de presentar nuestros recursos tiene que quedar lo más claro posible y acreditarse por qué nos estamos basando en esa situación para de esa manera poder enfrentar esa fiscalización de SONAR y poder obtener un resultado positivo por nosotros. Es cierto, no todos los casos son iguales, pero la pauta de Perú con tal que quiere formularles es que ustedes tienen la cara aprobatoria y tienen los medios y elementos para poder aclarar esa situación ante el fisco. Sin tener inclusive que llegar al Tribunal Fiscal o a otro ente que es el Poder Judicial. En el Poder Judicial les comento que ha habido el debate bastante de este tipo de temas con diferentes empresas y precisamente la pauta que ha permitido aclarar la posición y la naturaleza sin versión o derogaciones ha acosido precisamente la NIC 16. La norma internacional de contabilidad NIC 16, al ser una norma o un estándar internacional especializado, es la que va a permitir definir ese tipo de escenarios y eventualmente sí calificaría como costo del activo. Pero en otras circunstancias, dado que todos los casos no son iguales, efectivamente podría ser un costo de reacomodación, acondicionamiento o mantenimiento preventivo, mantenimiento rutinario o de otro tipo de características similares. Es decir, no todos los casos se activan directamente en función de su cuantificación económica. He tenido la ocasión también de revisar diferentes jurisprudencias del Tribunal Fiscal que ha aclarado que obviamente la pauta principal no es el tan conocido y mencionado cuarto en la UIT como parámetro dirimente. No, había inversiones por varios miles de soles en las cuales el Tribunal Fiscal de manera apropiada ha dicho, señores, en esta inversión no eleva el rendimiento estándar del costo del activo, sino que solamente lo controla y hace que no se vaya deteriorando de manera, vamos a decir, exagerada. O sea, pautido por lo cual es correcto que se califique esta inversión simplemente como un gasto de acondicionamiento, un gasto de remodelación similar. Ojo, nuevamente vuelvo a reiterar, el costo del activo tiene que analizarse desde varios puntos de vista. Y aquí en ese caso la casuística también nos inunda en ese caso, porque hay que partir que no es relevante el comprobante de pago ni tampoco en ese caso la atribución unilateral de la empresa, si no depende de las características y la funcionalidad que se le va a dar al tipo de inversión que se esté desarrollando. Hay que partir en ese caso que el activo tangible o el activo fijo tiene una característica muy diferente del activo intangible. En el caso del activo intangible, la norma del impuesto a la renta dirime entre activo tangible de vía definida o indefinida y le atribuye características diferentes. En el caso del activo fijo, remitiéndonos a la normativa y a la doctrina contable, para efectos contables un activo fijo tiene que tener una utilidad, tiene que explotarse a favor del negocio en un periodo relativamente largo. Quiere decir que, por ejemplo, un activo te puede durar a ti tres años y tranquilamente forma parte del costo del activo, sin perjuicios de las diferencias temporales que se pueden generar para efectos tributarios. Por ejemplo, yo tengo un vehículo, como les comenté, y el vehículo me sirve para hacer publicidad tres años. Yo, contablemente, lo puedo detrecer en tres años. Contablemente, tributariamente, me van a fijar una pauta. Una pauta directamente del 20% anual. Tendré que aplicar las diferencias temporales que se van a sanar vía declaración jurada anual. ¿Y cuál es la controversia? No hay ninguna controversia. Simplemente se ajusta, se generan las diferencias temporales y se expresa a través de las declaraciones vía diferencia temporal y con los meopeles de trabajo que corresponden. De tal manera que si SUNAT nos pidiera una explicación respecto a ese tipo de movimientos, que fácilmente lo podemos explicar a SUNAT, indicarle cómo se ha movido de periodo a periodo. Y es más, el propio PT nos permite y nos da esa pauta. Nos dice, señor, quiero saber cómo se está moviendo. ¿Cuál es la alta, la baja, el activo fijo? Para efectos de tener un control más eficiente. Con este tipo de escenarios hemos podido señalar que el activo fijo y su control es bastante relevante. No hay que cometer el error de pensar que el registro activo fijo solamente es un registro simple auxiliar que no tiene mayor utilidad. Sino que en realidad el registro activo fijo no va a permitir tener carga probatoria suficiente de tal forma que se permite, en ese caso, aclarar dudas con la administración tributaria y también saber que los activos existen. Porque miren, eventualmente, y viendo desde el punto de vista de SUNAT, podría ocurrir que la empresa esté reconociendo contablemente y en libros un activo, inclusive utilizando la misma tasa tributaria establecida por la norma legal, para efectos no despejar sorpechas. Sin embargo, el activo nunca existió. Y eso en el caso de inmuebles es bien difícil porque esa información se puede cruzar a través de registros públicos. Pero en el caso de bienes muebles, sí, pero es un vehículo ahí, un registro de la propiedad vehicular. Perfecto. Pero si no es un vehículo, es una maquinaria. ¿Cómo pruebas que la maquinaria o el mobiliario no existe? Miren, es un caso clásico que yo le he podido comentar a nivel nacional. Siempre lo he podido comentar y siempre lo remito como referencia. Una empresa adquiere una maquinaria, una maquinaria de trabajo industrial textil. Ya la empresa la compra, no se cuenta contable 33, 40 de tributos para el crédito fiscal del IGB al DEB contra una cuenta contable 40. Reconoce contablemente y aparentemente todo. Y no habría problema de precias, 68 a la 39. Cargó en la 68 y al haber la cuenta contable 39 de preciación acumulada. Aparentemente no había problema porque utiliza el mismo parámetro tributario. Sin embargo, llegado el control de fiscalización, es una vez que se advierte que el activo nunca fue explotado por la empresa. Es más, ni siquiera llegó a mi domicilio fiscal. Esa maquinaria de repente fue importada y fue enviada a otro domicilio fiscal. Noten ahí el problema. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo un bien y lo he cedido gratuitamente a otra persona? En otras palabras, yo compré un bien, nunca lo utilicé, sino lo presté a un tercero. Sea la empresa de un amigo, un familiar, o a un familiar o un amigo o amiga, persona natural, para que lo trabaje. Y es más, él lo trabaja a puerta cerrada, de manera informal, miren, peor. Esto implica que la empresa ya debería considerar esa sesión como renta de tercera categoría para efectos del artículo 28, inciso H, de la ley del impuesto a la renta. Ah, pero señor, si no le estoy cedido gratuitamente. Precisamente ahí hay una presunción legal establecida en la cual ese tipo de sesión gratuita de un activo fijo genera en ese caso este tipo de renta presunta. Entonces, ¿la moraleja cuál es? Si tú eres una empresa de tercera categoría, no le puede expresar nada a nadie. Y ahí no interesa el tema moral, el tema de la solidaridad humana. No, no, no. Lo que interesa es que si un ente de tercera categoría tiene un activo fijo, si quieres trasladarlo, el uso, a un tercero, alquílaselo o véndeselo. No lo quiero vender, alquílale. ¿Qué? Genera renta, es un ingreso para ti. Contablemente sería una 16 al debe contra una 40 por el IGB por la sesión grabada con el IGB contra una cuenta 75 de alquileres. ¿Cuál es el problema? Estás tributando por ello, que es lo correcto. Pero si tú se lo cedes gratuitamente, ahí hay un problema tributario. Y SUNAT con bastantes ganas te lo va a querer reparar. Hay evidencia de bastante resolución del Tribunal Fiscal del 2016, les comento, que los hemos venido comentando a nivel nacional y que también vamos a venir comentándolos en diferentes eventos que hemos programado. Para comentarles solamente porque está saliendo la publicidad que también tenemos acá en Perú Contable, vamos a estar en ese caso el 7 y 8 viendo el curso de tributación en la Amazonía, en la región Selva. El 11 de noviembre vamos a desarrollar la temática de tributación en las MIPES junto a la doctora Marisela Gallardo, el doctor Miguel Carrillo, en el Auditorio Cielo, en Los Olivos. Y también vamos a desarrollar también el 28 de octubre en Huancayo, una exposición también como representante de Perú Contable con el Instituto Eugenio Paxelli, el autor de la Municipalidad Provincial de Huancayo, en la cual vamos a venir comentando estas temáticas. Entre otras, por ejemplo, que obviamente formulen los asistentes. También en ese caso vamos a estar en otros eventos que se están programando también en Chiclayo, también el programa de especialización en tributación, también el 3 de noviembre, entre otras entidades. Igual Perú Contable entonces les agradece por su tiempo. Nuevamente tomen en cuenta los productos, las previsiones en el control activo fijo y sobre todo, ¿por qué? Porque esto va a permitir una mejor gestión empresarial y evitar algunas sanciones tributarias también. Entonces, de mi parte nuevamente agradecerles su tiempo y que sigan accediendo a Perú Contable. Inviten a sus amigos a que revisen la información Perú Contable e inclusive en ese caso cualquier duda que tenga tal efecto pueden venir acá a la Casa del Contador, que obviamente el conjunto de especialistas, que siempre estamos, alguien acá, siempre en ese caso los va a poder ayudar. Que pasen una bonita día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!